Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, Queen Salome, nuestra gran invitada. Bueno, les cuento que yo ya la conocí hacía unos días. La había visto pasar aquí en la ruta como Boyacá-Bogotá. Y en esa ruta, él viaja mucho para Cúcuta y para Bucaramanga y para ese sector. Entonces lo había visto pasar, siempre había querido tomarle fotos al carro, pero no me imaginé que cuando me lo fuera a encontrar, Don John me la iba a dejar operar. La estacioné simplemente, simplemente la moví, la estacioné para engrasarla. No, que les puedo decir, ese carro por dentro es muy bonito, la tienen muy bien cuidada. El trabajo es muy artesanal, pero se le nota el cariño que le tiene. Al lado del control. ¡Qué juguetería! El miedito que le daría a Don John, ¿no? Suave que vamos cargados. Bueno, la Kenworth T-600 para su época tenía una aerodinámica muy bien diseñada. Fue un vehículo construido, fabricado, producido entre 1984 y 2007. Después de que cerraran su fabricación, su sucesora fue la T-660. Como la pueden ver, tiene muchos aires muy parecidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo ¿Cómo se sintió, don Cristian? Mucha belleza ¿Algún día? Me la tiene, hermano Bueno, ahora sí A lo que vinimos vamos Les voy a mostrar este interior Esto es una cosita muy bien hecha No, pere, pere, pere ¿Saben qué vamos a hacer? Les voy a mostrar el interior de últimas Primero vamos a ver el motor Este camión cuenta con un motor Bicam 400 Formula 3 Don John ha cuidado mucho Cada detalle de este camión Y pues el motor no podía Estar exento Está muy bien conservado, sin fugas Tiene un sonido muy bonito ¿Y qué les puedo decir? El Bicam 400 es un motor muy legendario En Colombia, ya lo conocen Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos al interior Hey, parceros Miren el interior de Queen Salomé No obstante por fuera es linda Por dentro es hermosa Tiene modificaciones en piso, tablero y techo Todo es artesanal Nada lo mandaron a hacer Todo lo hizo Don John Él es por herencia Tiene talento con la madera Y pues obviamente tiene pasión por los camiones Y lo demostró con este hermoso trabajo de interior Yo siempre he admirado los camiones A los que su propio dueño modifica Y no manda a hacer los trabajos Siempre he dicho Que si lo haces tú mismo puede quedar mejor ¡Suscríbete al canal! Y como ya saben Al final de cada video Les voy a compartir Las fotografías que pude tomar Espero les gusten 6 Seconds Muchas gracias Dios lo bendiga Buen viaje Bueno parceros Gracias por haber visto el video hasta aquí Espero les haya gustado Y no olviden suscribirse Ya saben Seguid a Gestrux ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!